Buenas tardes, en estos momentos voy a dar a conocer sobre el valor agregado de chuchuasi. Como vemos, acá está la descripción, la chuchuasi, también tengo acá una ficha para dar a conocer, ¿no?, de la planta. La planta es grande, crece hasta 25 metros de altura, también su tallo es erecto y llega también a ramificarse a esa altura, ¿no? Pero luego se llega a sacar su corteza y es color rojizo, ¿no?, así como observamos aquí. Es color rojizo y, bueno, en cuanto a sus propiedades, son analgésicos y tonificantes, por lo que es beneficioso. ¿Para qué enfermedades? Para dolores reumáticos, artritis, osteoporosis, dolores musculares y está para hemorroides, ¿no? Bueno, en cuanto a la preparación y dosis, voy a dar a conocer en estos momentos y voy a mostrar los materiales. Los materiales son una botella de alcohol y también tengo acá lo que es la quina, tengo lo que es la chuchuasi, que es aquí las cortezas, que también lo tengo preparado, ¿no?, más menudo. También tengo aquí lo que se utiliza, ¿no?, una ollita, una tacita y una cuchara y también ya tengo acá el macerado y también acá tengo un lavador. Bueno, voy a explicar parte por parte por qué, ¿no?, por qué vale cada material para poder realizar la aspiración. En primer lugar, profesor, es el cañazo para llegar a hacer un jarabe, lo que es el macero en el alcohol. Tengo que desmeterle el chuchuasi, así, en trozos pequeños, como para entrar a la botella de la botella. Y luego, esto queda por un buen tiempo. A los seis meses o tres meses, cuanto más tiempo para en el recipiente remojándose en el alcohol, entonces llega así, ¿no?, a verse este color rojizo, negrizo, ¿no? Y este es como un jarabe. Bueno, el jarabe se ingiere cuando tenemos dolores musculares y también cuando tenemos lo que es internamente, ¿no?, lo que es el resfrío, lo que es para la gripe, ¿no? Entonces, cogemos, esta es la medida, una cucharita de jarabe y esto se consume en ayunas, ¿no?, antes de cada desayunas. A ver, voy a probar. Bueno, es muy agradable este jarabe y es muy bueno, ¿no?, pura internamente, lo que es para los resfríos musculares. El huevo, bueno, es así el procedimiento para el jarabe, ¿no? Se empieza así y luego tiende a tener el color así, que se llama en cuanto a su maceración, ¿no?, está macerando. Y también, de repente, este es para la diarrea, ¿no?, vamos a también preparar. Acá tengo una olla y cogí medio litro de agüita. Cuando va a hervir, tengo que hacerle, ¿no?, hervir durante 20 minutos. ¿Para qué? Para consumir y luego para hacerla hervir. Y luego, una vez que va a hervir bien el líquido, ya, me echo aquí una tacita después de cada comida, ¿no? Lo voy a, vamos a tomar. También, ¿eso qué se llama? Se llama el cocimiento, ¿no? También, el palermo roiris, se hace hervir también un buen trozo, así, se coge y se astilla, así como vemos acá varias astillas. Y se hace hervir durante media hora y luego se pone al lavatorio, que es acá en el lavador, pues es uno de mis materiales que estoy mostrando. Te sientas, y luego se echa el agua hirviendo de lo que hemos hecho hervir el chichuasi, la corteza, y luego nos tapamos con unas buenas mantas para bañarnos baño a vapor. Es bueno para remorreir el baño a vapor. Bueno, profesor, así, este material, o este corteza de chichuasi, es muy interesante, ¿no? Saber cuán lindo es la naturaleza para poder nosotros, este, conocer, y también es beneficioso, ¿no? Y cura muchas enfermedades. Eso sería todo. Gracias, profesor. Gracias.